La belleza y el estilo único e inconfundible de Angie Duvall Aunque te hayas ido, sigues conmigo, sento el respiro de tu amor Con un triste suspiro llega la noche y me platicas de los dos Y en un suelo que muestra tu y yo, nunca un adiós se contempló En el mar y una estrella, seguirá tristando a fila de mis penas Te pondré en una estrella, para preguntarle a Dios cuándo regresas Ya no me sale el día, menos la dicha Se me enlistece el corazón Lo que te extraño mirar y lo que sufro Es tan inmenso como el sol Sigo amando en contra del terror Aunque se muera mi alma de dolor En el mar y una estrella, seguirá tristando al filo de mis penas Te pondré algunas velas, para preguntarle a Dios cuándo regresas Te pondré algunas velas, para preguntarle a Dios cuándo regresas Y en el mar y una estrella, seguirá tristando al filo de mis penas Te pondré algunas velas, para preguntarle a Dios cuándo regresas Y en el mar y una estrella, seguirá tristando al filo de mis penas Y en el mar y una estrella, seguirá tristando al filo de mis penas Y en el mar y una estrella, seguirá tristando al filo de mis penas Y en el mar y una estrella, seguirá tristando al filo de mis penas Y en el mar y una estrella, seguirá tristando al filo de mis penas Y en el mar y una estrella, seguirá tristando al filo de mis penas Y en el mar y una estrella, seguirá tristando al filo de mis penas Y en el mar y una estrella, seguirá tristando al filo de mis penas